¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy TrainHunterDuel y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Sean bienvenidos a un nuevo video de Master Duel. Sí, sé que ayer debía haber publicado esto, pero el trailer no salió hasta precisamente hace una hora. O sea, hace no mucho acaba de salir. Pero bueno, recordemos, hagamos un repaso express de todo lo que hemos visto de Master Duel. Los detalles como customizar tu profil, el detalle del modo historia, ya que hasta ahora solamente hemos visto cosas simples. O sea, aprender del área de las cartas, la customización avanzadísima de Master Duel que da mil patadas a muchos otros juegos de Yu-Gi-Oh! en un pasado. Y ahora toca la parte más importante, la construcción de Death. ¿Por qué digo que es la parte más importante? Porque claro, de nada sirve que te digan cosas de Yu-Gi-Oh! Pero si tú no sabes cómo se construye un Death en primera, directamente. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque claro, hay muchos arquetipos de cartas y cosas así. Y la gente se preguntará, ¿por qué literalmente implicaba que tenías que rejogar mucho el Master Duel? Pues, tendremos una respuesta en unos minutos, así que vamos allá. Directamente. Que no le había dado play. Como te dije, hace algunos días hemos hablado de cosas que podría decirse, como customizar tu perfil. Y lo que viene siendo del modo historia. Y ahora obviamente toca la parte más importante, crear tu deck. Directamente. El número de deck que podemos hacer en Master. Obviamente, no simplemente voy a publicar el video así, sin más. Sino también voy a sacar algo. El número de misión es que hay 5 y hay una notificación. Y una carta de Geek. La misma nota. Ok. Ahora. Vamos al contexto que yo quería. De la cosa que yo quería. Decir que este video va un poco deprisa. Aquí. Voy a poner pausa en este punto. El máximo de deck que podemos hacer es 20. Muchos pensarán, ¿por qué 20? Me imagino que 20 sería el número de deck básicos que tú podrías crear, por lo menos. Estamos diciendo que existen muchísimos deck y arquetipos de Yu-Gi-Oh. O sea. Cada día nuevo, Kanavi crea un nuevo arquetipo. Crea un nuevo deck. Crea una nueva mecánica. Crea nuevas cartas. Así que. Directamente decir que tenemos solamente un solo deck. Deck respectivamente. O si queremos hacer. Borrán y cuenta nueva y hacernos otro nuevo deck. Estamos en nuestro derecho de ello. Pero solo 20 sería como un mínimo inicial. Ya después me imagino que se expandirá. Obviamente como todos los juegos de Yu-Gi-Oh siempre tendremos el típico deck básico por defecto. O sea. El starting deck de cuando empezamos a jugar Yu-Gi-Oh. O también podríamos utilizar, como dije. Nuestras datas de la vida real. Y obviamente ellos determinarán. Nos darán el deck. Cosa básica. Y me imagino que podríamos incluso customizar nuestro deck. Por ejemplo. Aquí muestra. Por ejemplo. Que tiene el deck básico. Un deck central en el dragón blanco de ojos azules. Y uno llamado Synchro Unity. Que tiene algunas de las cartas más básicas. Por ejemplo. El Flambert. Young Warrior. Young Warrior. Y cosa. Y el Colossal Fighter. Vamos a tomar en cuenta algunos detallitos respectivamente. En comparación a otros tipos de cosas de Yu-Gi-Oh. Por ejemplo. Voy a tomar en cuenta aquí más. El Dueling Pro. Y el Edo Pro. Y cualquier otro ejemplo. Tenemos la típica opción de Return of the Dead. Pero aquí hay detalles que son diferentes a esos juegos. Por ejemplo. El primero. Cambiar accesorios. No existen los juegos de Yu-Gi-Oh. Incluso los de PC. Tienen esa carencia. O sea. Si notas tú. En los juegos de PC. Literalmente. Hay detalles que siempre se dejan olvidados de lado. Que esos son. Los Playmob. Los Slit. Los. El factor de que. Por así decirlo. El. El de Box. La ilustración de fondo. O incluso. O incluso. La plataforma para tu compañero. Lo de ver la estructura. Copiarla. Y eliminar de eso. Es algo básico. Por ejemplo. En todos los. En todos los. Que incluyen la palabra Pro. O sea. Edo Pro. Duel Pro. Derivado. Incluso en Duel Netsus. O en Duel Network. Que existían en un pasado. Que de hecho. La razón por la que tiraron Duel Network. Era por esa misma razón. Pero. Duel Network. Era por así decirlo. Muy. Flood en muchas opciones. Por ejemplo. Tener cover. Y cosas así. A no ser que fueras. Upro. Fécil. Lo veía difícil. Directamente. Y aquí tenemos. Una demostración. De eso mismo. Que acabo de mencionar. Anteriormente. O sea. En este. En este. Por así decirlo. En el. Master Duel. Han querido irse un poquito más. A lo bestia. Quitar todas las cosas. Que por así decirlo. Los juegos que tenía. Que existían. Que habían sido creados. Por la comunidad de Yu-Gi-Oh. No habían puesto. O sea. Para poner. Un cosa. El Dev Box. O el Car Case. Literalmente. Pueda tener. Un cosa. Su propio cover personal. Como si fuera. Que tuvieras el Dev. En la vida real. Directamente. Tendrá. Un protector. Un cosa. Una customización. Para el campo. Una customización. Para el duelo. La base. De tu compañero. Y las tres cartas. Que siempre se van a mostrar. Cuando. Escojas. Un Dev. Por ejemplo. Si tú. Si a ti te gustan. Tres cartas. De concreto. De tu Dev. O si quieres mostrar. Por lo menos. Las tres primeras cartas. Que siempre. Van a ser. Tus iniciadores. De combo. Las puedes escoger. Fácilmente. Directamente. Para que vean. Todo el detalle. O sea. Todo eso. Se tiene en cuenta. En un. Solo juego. O sea. En un solo juego. Se están teniendo. Toda la cosa. Que literalmente. La comunidad. Le da poca importancia. Originalmente. En los juegos de Yu-Gi-Oh. O sea. Tienen tanta. Variedad de customización. Y cosas. Esa. Es algo que. Directamente. Te preguntas. En serio. ¿Cómo van a poner tantas cosas? En un simple juego. Que es Free to Play. Que está. En multi plataformas. Incluso en móvil. Móvil y PC. Sí. O sea. Es como que. Estuviera literalmente. Teniendo. Una customización. Total. De lo que viene siendo. Todas las cosas. Que por así decirlo. Mucha gente. Consideraría. Inrelevante. O le daría. Muy igual. En Yu-Gi-Oh. Pero. Aún así. Hay algunas. Que la tienen. Por. Mero falatismo. O customización. A su gusto. Aquí está. Lo que yo he dicho. Antes. De que. Pueden marcar. Las cartas. Que más. Por así decirlo. Te gusta. Y marcarlas. Obviamente. Como son los. Main focus. Del D. También. El D. Para crear el D. Es de forma. Más. Intuitiva. Dividiendo. Las cosas. Entre buscar. Todas las cartas. O buscar. Unas cartas. En concreto. La customización. Así de simple. O sea. Puedes poner. El. Que tipo de cartas. Tú quieres buscar. Monstruo. Normal. Efecto. Fusión. Ritual. Sincro. Sli. Péndulo. Lim. Magic. Tram. Si es de luz. Si es de oscuridad. Si es de agua. Si es de fuego. Tierra. Viente. Y etc. El tipo de carta mágica. O de trampa. Directamente. Gente. Y hasta. Los. Tipos. Del. Del monstruo. Que tú buscas. Bueno. Lo cual. Es muy detallista. Teniendo en cuenta. De que por ejemplo. En. Los juegos. De Yu-Gi-Oh. Como los que yo mencioné. El Edo Pro. O el más. O todas las. Cosas. O todo lo que termine. En Pro. Siempre tienes que poner. Siempre es. Lo más tedioso del mundo. Que tú vas a buscar. Una carta en concreto. Y te diga. Y te busque. Otra carta. Que no es la que tú estás buscando. Por ejemplo. A mí me ha pasado. Que muchos de esos simuladores. Intentando buscar. Un solo tipo de arquetipo. Me terminan poniendo. Otro arquetipo. Que no es el que estoy buscando. Ando directamente. Solo por escribir. El nombre del arquetipo. Directamente. En estos simuladores. Pero al. Poner esto. Directamente. Tú puedes decir. Tú puedes poner. Cualquier carta. Y te la muestran. Literalmente la carta. Te hace importar. Que tan raro. O difícil. Sea de conseguir la carta. Pero. En caso de que seas. De los típicos. Vagos. Que digan. Oh no. No. Esto es un poco. Pay to win. Por no. Tener oraciones. O no tener. Ni siquiera. O no dejarme. Poder escoger. El deck. Que yo quiero. Directamente. Pues. Hello. Ellos. Ellos. Te lees la mente. Y directamente. Han hecho. Lo que todo el mundo. Quería. O sea. Buscar. Literalmente. Que tú puedes. Literalmente. Buscar. Entre los de público. Todo lo que existe. En Yu-Gi-Oh. O sea. Tú. Tú buscas el deck. Lo seleccionas. Lo copias. Y ya lo tienes. Es tuyo. O sea. No te puedes quejar. Literalmente. Ya con esto. Porque. Si te dan. Todos los de. Casi en bandeja de plata. Directamente. No puedes. Quejarte. Porque. Está en la sección. De público. O sea. Que se pueden coger. Sin. En el que. Molestarte. Literalmente. Hasta te menciona. El número de cartas. Que tienes. Sea estándar. O si quieres copiar. El de entero. Directamente. O sea. Es tan sencillo. Como por ejemplo. Que tú puedes buscar. Una customización. Para ver. Cuáles son los. Mejores de. Incluso. Te están poniendo aquí. Un ejemplo. Que puedes ver. Los de que mejor quedaron. En los campeonatos. De Yu-Gi-Oh. O sea. Más sencilla. De eso. No te lo pueden poner. O sea. Te están diciendo. Incluso. Que hasta. Puedes buscar. Los de que quedaron. En primer lugar. En un campeonato. De Yu-Gi-Oh. O sea. Que. En teoría. Bien. Si. Hasta ese tipo. De detalle. Te lo. Lo permiten hacer. No te puedes quedar. Literalmente. Con el típico detalle. De quejarte de eso. Por otro lado. Hay otro detalle. Que te mencionan. Por ejemplo. Si. Por ejemplo. Te falta. Una carta en concreto. Te dicen que. Por ejemplo. Cuánto. Puede ser. El ser que necesites. Para conseguir dicha carta. Por ejemplo. Aquí ponen el ejemplo. De. El Sengenji. Un maestro de nivel 8. Te dicen. Por ejemplo. Donde lo tendrías. O sea. Te dicen. Se dicen que. Por ejemplo. Si esta carta. Si tú quieres. Esta carta. Sengenji. O cualquier otra. Te dice. Tú puedes buscar. El path. O el cosa. O el. O el sobre. Donde sale. Y en estos. Sobre. Donde salga. Directamente. Tú. Vas y buscas. La carta. Respectivamente. En caso de que. Tú tengas. Muchos puntos. Para. Conseguir la carta. Alta respectiva. En el caso. De que tú quieras. Hacerte. Un depropio. Con esa carta. En concreto. Que no. Que te falta. En el caso. De que tú pides. Las cartas. La puedes generar. Crasteando. O sea. Si tú. Crasteas. Por ejemplo. Aquí te ponen. Que para. Si tú tienes. 90. De una carta. Si tú tienes. 90 puntos. De la carta rara. Tú solamente. Necesitas pagar. 30. Y ya. Crasteas. Una. No. Por así decirlo. Rara. O sea. Literalmente. Te dicen. Cuántos puntos. Te necesitas. Para crastear. Y si. Cuántos dos recibirías. Si desmantelas. La misma carta. O sea. Tú desmantelas. Una carta. Que tú no quieras. Y crasteas. Una carta. Que tú quieres. O sea. Así de fácil. Y sencillo. O sea. Con este tipo de cosas. Tú no te puedes quejar. Porque directamente. Estamos diciendo. Lo que tú puedes. Es que. Que. Entre más raro. O mayor. Mejor sea la carta. Que tú quieras. Más recursos. Va a tener que crastear. Y siquiera. Que quieres. Dejera. Esa más. Rarísima. O sea. La idea de poder. Por ejemplo. Crastear. O generar cartas. Que tú quieras. Literalmente. Teniendo en base. Que por ejemplo. Que tú has conseguido. Cartas de rareza rara. O que por ejemplo. Son cartas tan simples. Comunas. Que literalmente. Te te preguntas. Cómo es posible. Que no las. Tenga. O la usen un D. Se me hace curioso. Pero. Siento yo. Que por ejemplo. Cuando sea en cartas más raras. Más difíciles. Lo mejor sería. Formarte. O copiar ese D. Y después. Si tú quieres formarte. Tú. Tu propio D. Con esas cartas. Será más. Un poco más complicado. De tener. De base. De que conseguirlas. Tú mismo. Va a ser un poco más difícil. Pero aún así. Tienes su gracia. Porque. Puedes copiar. Hacer tu D. Expandir tu D. Modificar el D. Y otro tipo de cartas. Acerca de la interfaz. Los detalles. Más específicos. Por así decirlo. El juego. Dijeron que. Hermanas. Que. En vez de. Dar. Una información. De pasito a pasito. Como este mes. Que. Como esta semana. Que hubieran. Por así decirlo. Tres videos. Respectivamente. De este tipo. De información. El próximo video. Sería. Más o menos. El sábado 15. En otras palabras. Dentro de una semana. Más o menos. Más o menos. Porque estamos diciendo. Que estamos a sábado 8. El próximo sábado. Hago en 7 días. Hay otro video. Relacionado. A este último tema. Pero. Este video. Ha sido demasiado productivo. Porque. Hey. Tengan en cuenta. Que por ejemplo. Para la gente. Que es carente de inspiración. O de ideas. O que quiera. Tener un D. Simplemente. Como copiar el D. O utilizar un D. Público. Como tuyo. Literalmente. O verlo. A usted. Que ganar un campeonato. Y escogerlo. Hasta que tú consigan las cartas. Por tu cuenta. Esta. Para hacer tu propiedad. A tu manera. Me gusta el diseño. Y la libertad que te dan. Porque. También se da cuenta. Que este es un juego. Free to play. Y encima. Cross play. O sea. A nadie. Le va a importar. Que tú. Utilices. O copies un D. De alguien más. Porque. A final de cuenta. Estamos diciendo. Tú copies un D. De alguien más. Pero entonces. Si tú no sabes. Cómo contiar tu propio D. O un D. Que tú creaste. Cómo podrías decirte. Que. Eres. Muy carente. Aunque eso. De decir. Que te faltan. Falta de inspiración. O ideas. Para. En el caso. Para crear un D. Yo no lo considero. Así directamente. Porque. Si. Si. Seamos sinceros. Puede considerarse. Falta de ideas. Y carente de. Sentido de eso. Pero. A veces. Literalmente. No tienes las cartas. Contigo. Y querer copiar en la idea. O por ejemplo. Coger el D. Lo veo bastante bien. Y además. Con toda la libertad. Que te hace. Esto. O sea. Este juego. Toma todo tipo de detalles. Y libertades. Que otras cosas. Otros juegos. Carecían. O sea. Detalles de lo más. Simple. Que por ejemplo. En otras cosas. Estaban como simplemente. Como. Pelear con la guía. Pelear contra un enemigo. Y probar ciertas cosas. O sea. Todo ese tipo de detalles. Te lo hace. Dar en cuenta el juego. Para que te. Sepas como. Que incluso. Aunque ganes o pierdas. Podrías. Aprender algo. De un error tuyo. Respectivamente. O claro. De combos que tú. Mismo formulaste. Durante un duelo. Pero. En fin. Buenas señores. Puedes dejar este video. Por aquí. Espero que les haya gustado. Yo soy el RainHandedDude. Y. Oye. Y. Oye.